Muchas gracias por estar en Salud y Vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de, PharmaPram. PharmaPram, actúa en el sistema nervioso central, donde ayuda a reducir la actividad neuronal excesiva, lo que produce efectos sedantes, relajantes musculares, ansiolíticos y anticonvulsivos. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades, que se puede usar PharmaPram son, trastornos de pánico, y trastorno de ansiedad situacional. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? PharmaPram, generalmente se toma vía oral, ya sea, con, o sin alimentos, puede tomarlo una o varias veces al día, y la dosis varía, según la condición médica que se esté tratando, la gravedad de los síntomas, y la respuesta individual al medicamento. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? PharmaPram, se utiliza durante un periodo limitado, para aliviar los síntomas agudos de ansiedad, y permitir que se implementen otros enfoques de tratamiento. Recuerda consultar a tu médico antes de tomar PharmaPram. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son, somnolencia, mareo, disminución de la memoria, boca seca, problemas de coordinación motora, cambios en el apetito y cambios en el estado de ánimo. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video, recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas. Gracias por ver el video.